Soy un muy buen oficial, oficial, oficial En la jaula va el ladrón, jaijo, jaijo, jaijo La llanta golpeó a una gran roca, una gran roca, una gran roca De la jaula salió el ladrón, jaijo, jaijo, jaijo ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Travieso ladrón! ¡Dentente! Vimos un hoyo en el jardín, en el jardín, en el jardín Va a escaparse por ahí, jaijo, jaijo, jaijo Ya sé cómo lo atraparé, lo atraparé, lo atraparé De ahí lo sacaré, jaijo, jaijo, jaijo ¡Oye! ¡Detente! ¡Ajá! ¡Detengo! ¡Detente ahí, pequeño ladrón! ¡Hola, Ardillín! ¿Has visto una rata correr por aquí? ¡Sí, sí! ¡Se fue corriendo por ese lado! ¡Oh! ¡Gracias por la ayuda, amigo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola, señora ratón! ¿Ha visto una rata ladrona por aquí? ¡Sí, sí! ¡Lo vi! ¡Estaba corriendo hacia ese lado! ¡Oh! ¡Se lo agradezco! ¡Ay! ¡Chica tonto! ¿Cómo lo encontraré? Hola, Chía. ¿Qué estás buscando? Atrapé una rata ladrona y la puse en mi jaula. Pero pasé sobre una roca y él escapó. ¡Qué triste! ¡Mira! ¡Estas hojas! ¡Se mueven! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Nos engañó de nuevo! ¡Ven! ¡Atrapémonos juntos! Lo vamos a perseguir, a perseguir, a perseguir. Pronto lo vamos a atrapar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Para atrapar, Lola va a usar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Lo tenemos! Oye, Johnny. Gracias por la ayuda. ¡Oh, vamos! ¡No es nada! ¡Bye, bye! ¿Qué hay dentro de estas cajas? ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Son fuegos artificiales! ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos otro día! ¡Bye, bye! ¡Oigan! ¡Esperen, esperen! ¡Mono consiguió fuegos artificiales! ¡Va a explotarlos ahora! ¡Venga! ¡Vamos a verlos! ¿Fuegos artificiales? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Todo listo! ¡Oye, mono! ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste esas cosas? Debemos tener mucho cuidado. ¡Ja! ¡Lo sé, lo sé! ¡Chicos, miren esto! ¡Mira, Riggín! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Es muy lindo! ¡Wow! ¡Muitos colores! ¡Lo sabía! ¡Es precioso! ¡Ah! ¡Mira, para allá! ¡El arbusto sin sedia! ¡Oh, no! ¡Algo salió mal! ¡Ah! ¡Algo! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡Jani! ¿Qué haremos ahora? ¡Oye! ¡Tranquila, tranquila! ¡Iré por el camión de bomberos! ¡Ajá! ¡Necesito apurarme antes de que se esparce el fuego! ¡Ah! ¡No se preocupen, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah! ¡Voy a apagar el fuego ahora! ¡Johnny! ¡Salvaste el parque! No es nada. ¿Dónde están todos? No lo sé. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ay, no! ¡Mis piernas! ¡Auch! ¡Me duele! ¿Se lastimaron mucho? ¿Dónde está ese travieso, mono? ¡Ah! ¡Estoy aquí! ¡Auch! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Tú también te lastimaste mucho! No te preocupes. Yo voy a curarte. ¡Te voy rápido! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Listo! Traje el botiquín de primeros auxilios. Tranquilo, tranquilo. Ya está. Se acabó. ¿Ves? Todos se lastimaron por tu culpa. Lo sé. Lo siento mucho. Desde ahora, no tomes las cosas de otros. ¿De acuerdo? ¡Claro! ¡Lo juro! ¡Sorpresa! Aquí estoy. Vengan a encontrarme. ¿Dónde está? ¡Pronto lo encontraré! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¿No está aquí? Debe estar en problemas. ¡Llamaré a la policía! ¡Hola! Equipo de rescate. Hay un problema. Vengan al parque, por favor. ¡Oye, Ardillín! ¿Qué pasó? ¡Bebé se perdió! Estábamos jugando y... no puedo encontrarlo. ¿Qué? No te preocupes. Esto nos ayudará. ¡Ja! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Dónde estoy! ¡Sígueme! ¿Dónde estoy? Está oscuro y me asusta. ¡Ay, no! ¡Una araña! ¡Ayúdenme! ¡Vente de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Creo que está allá abajo. Debió haberse caído. ¡Vamos a investigar! ¡Está sucio y feo! ¡Quiero salir! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Hey, bebé! ¡Tranquilo! ¡Te vamos a sacar! ¿Qué? ¡No puedo entrar ahí! ¡Ah! ¡Llamaré al equipo de rescate! ¡Hola! ¡Esto es una emergencia! ¡Bebé está en problemas! ¡Traigan una excavadora! ¡Hola, chicos! ¿Dónde está bebé? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Está ahí adentro! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Muy bien, amigo! ¡Es tiempo de trabajar! ¡Adelante! 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 ¡Azulante! ¡Neatón! ¡Meotra! ¡ Baba! ¡Bebé! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Gracias, hijos! El drenaje puede ser peligroso para niños, así que ciérralas si están abiertas. Y cuidado al caminar para poder cruzar seguro. ¡Oye, oye, mono! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Las llantas! No te preocupes, amigo. Iremos al mecánico. ¡Hey! ¿Hola? ¿Señor mecánico? ¿Está usted aquí? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Mire! ¡Mis chantas! Golpeó una piedra y se rompió. ¿Puedes separar a mi amigo? ¡Oh! ¡Eso es! ¡No te preocupes! ¡Dejaré a tu amigo como nuevo! ¡Sí! ¡Llantas grandes! ¡Quedarán muy bien! ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Gracias, señor mecánico! ¡Bye, bye! ¡Bien! ¡Oh! ¡Es enorme y poderoso! ¡Guau! ¡No es seguro para mí aquí! ¡Oh, no! ¡Tengo que escapar pronto! ¡Oh! ¡Una llamada de emergencia de ratoncín! ¡Debo llegar rápido! ¡Ah! ¿Quién hizo esto? ¿Hacia dónde va? ¡Oye! ¡Mono latrón! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Devuélveme el atravieso! ¡Está rota! ¡Voy a ir con el mecánico! ¡Hola, señor mecánico! ¡Mire mi camión de bomberos! ¡La pipe está rota! ¡Por favor, arréglela! Esto tomará un tiempo. Por favor, espere. ¡Oh, no! ¡Tengo una llamada de emergencia! ¡Debo llegar ahí rápido! ¡Mmm, de acuerdo! ¡No se preocupe! ¡Deme un minuto! ¡Le daré una nueva! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Amigo, salvaste mi puesto. ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Hazlape al malvado mono! ¡No se preocupen! ¡No nos hará más problemas! ¡Me voy! ¡Bye! ¡Muy bien! ¡Ahora te pasaré la pelota! ¡Ahora yo se la pasaré a mono! ¡Oye, Ardillín! ¡Atrapa esto! ¡La pelota! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Yo iré! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Te encontré! ¡Oye, Johnny! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que regresar a jugar! ¡Abre! ¡Johnny! ¿Por qué la encerraste ahí? ¡Estamos jugando! ¡Ábrela! ¡Chicos! ¡Escuchen, escuchen! ¡Jugaremos un nuevo juego! Primero, esconderé las llaves alrededor del parque. Luego, les daré tarjetas con pistas. Y luego, ustedes tendrán que encontrar las llaves y liberarlo. ¡Oh! ¡Creo que es una buena idea! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No me quedaré aquí solo! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Será divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Esperen un minuto! ¡Debo esconder las llaves! ¡Chicos! ¡Todo listo! ¡Es hora de jugar! ¡Ahora, tomen sus cartas! ¡Oh! ¡Si tú subes, yo bajo! ¡Hay que saludarnos hacia arriba y hacia abajo! ¡Encuéntrame! ¡Baja como una serpiente, pero es difícil de escalar! ¡Encuéntrame! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Ya sé! ¡Sígueme! Hacia arriba, hacia abajo, cara a cara, ¡sí! ¡Es aquí! ¡Oh, miren! ¡Aquí está el huevo sorpresa! ¡Sí, sí! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Mira! ¡Encontré la llave! ¡Espera que llegue Bebé! ¡Solo así podrás abrirla! ¡No! ¿Dónde está Bebé? ¡Ay, Jardín! ¿A dónde vas? ¡Mira! ¡Encontré la respuesta! ¡Ja! ¡Ja! ¡Los escalones! ¡Difícil de escalar! ¡Iba hacia abajo! ¡Por aquí! ¡Ja! 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 ¡Mira! ¡El huevo está aquí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Mira! ¡También encontramos la llave! ¡Ja! 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 ¡Ja Voy a divertirme mucho esta noche. ¡Wow! Una piscina de pelotas. ¡Ah! ¡Nuestro parque está deshecho! ¿Cómo vamos a jugar? Esto no se perdona. Voy a llamar a la policía. Lo atraparán pronto. ¿Hola? ¿Oficial? ¡Es una emergencia! ¡Por favor, venga al parque! La policía va para allá en una misión al rescate. ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Hey, chicos! ¿Qué pasó? Miren, alguien estropeó los juegos del parque. ¡Todo está roto! ¡Debemos encontrar al culpable! Iré a buscar huellas. ¡Muy bien! Iré a ver a los animales por aquí. ¡Oye, mono travieso! ¿No ha tenido suficiente de molestarnos? ¿Tú estropeaste el parque? ¿Ah? ¿Yo? ¡No, no, no! ¡Créanme! ¡Yo no lo hice! ¡No me echen la culpa! ¡Johnny! Encontré una huella extraña. ¡No coincide con los animales de la lista! ¡Hey, chicos! ¡Sé quién lo hizo! ¡Yo lo vi! ¡Viene de noche! ¡Desde la selva! ¡Ah, sí! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Chicos! ¡Hagamos una trampa por la noche! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Lo haremos! ¡Chicos! ¡Ah! 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 ¡¿Mm?! ¿Mm? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oigan, chicos! ¡Ahí viene! ¡Hay que escondernos! ¡Ja, ja! ¡Hoy también será divertido! ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Wow! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Lo atrapamos! ¡Lo tenemos! ¡Genial! ¡Zorro malvado! ¿Por qué estropeaste el parque? ¡Cometiste un error! ¡Te enviaremos a prisión por esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, libérenme! ¡No! ¡No lo volveré a hacer! ¡Tengo que volver! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedes irte de aquí! ¡Mereces un castigo! ¡Te quedarás en la jaula! ¡Ah! ¡Es una fresca mañana! ¿Pronto? ¡Mis pequeños saldrán del cascarón! ¡Ya casi conocerán a mamá! ¡Debo ir a recolectar su comida, niños! ¡Mamá volverá pronto! ¡Se cuidan! ¡Oye, abecita! ¿Ya salieron tus pequeños? ¡Definitivamente los visitaré! ¡Claro! ¡Eres mi homenino! ¡Mis niños! ¡No! ¡Mis bebés no están! ¡¿Quién se llevó a mis hijos?! ¡Oye, DJ! ¡Mis bebés no están! ¿Viste a alguien pasar por mi nido? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡No he visto a nadie! ¡Ay, no! ¡Mis bebés! ¡Quiero que regresen! ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está llorando? ¡Alguien le robó sus huevos! ¿Qué? ¿Podrían ser más claros? ¡Mis huevos! ¡Mis pochuelos ya iban a nacer! ¡Fui a buscar comida para ellos! ¡Pero...! ¡El nido estaba vacío cuando volví! ¡Quiero a mis bebés de vuelta! ¿Quién pudo escalar el árbol? ¡Oigan, miren! ¡Hay marcas aquí! ¡Mmm! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hay alguien que puede ayudarnos! ¡Aquí está! ¡Es mi asistente! ¡Malpapisco! ¿Estás listo para la misión? ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¡Escucha! ¡Tú vigila por arriba! ¡Infórmame si ves algo por allá! ¿De acuerdo? ¡No hay nada aquí! ¡Aquí tampoco! ¡Buscaré por allá! ¡Oye, asistente! ¿Encontraste algo? ¡No, jefecito! ¡Estoy buscando! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es el ladrón! ¡Y los huevos! ¡Jefecito! ¡Creo que encontré al ladrón! ¡Va hacia el otro lado del parque! ¡Voy hacia abajo! ¡Gracias por la ayuda, amigo! ¡Iré a atraparlo! ¡Oye, detente! ¡Pequeño ladrón! ¡Te atraparé! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los huevos! ¡Oh, no! ¡Mis bebés! ¡Avecita! ¡A un lado! ¡Yo salvaré a los huevos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Finalmente! ¡Todo está bien! ¡Mis bebés están de vuelta! ¡Miren! ¡Mis bebés! ¡Ahora por fin soy mamá! Ahí va la abeja saliendo del panal El mono escondido ve que se va Él se roba el panal Por la dulce miel ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Vengan, chicos! ¡Venro de nuestra miel! ¡Vengan! ¡Me la toco! ¡Por favor, no me lastimen! ¡Ah! 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 ¡Aléjense! ¡Ay, no! ¡Tru, tru, 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 tru! ¡Ay, mis dulces nueces! ¡Hoy es un gran día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, muévete! ¡Muévete! ¡Ah! 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 ¡Están grandes problemas! ¡Llamaré al equipo de rescate! ¡Ah! 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 Oigan, chicos! ¡Mono está en problemas! ¡Lo atacan las abejas! ¡Vengan rápido! ¡Vamos, Dolly! ¡Hay que rescatarlo! ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡Oh, oh! ¡Lo atacan muchas abejas! ¡Hay que salvarlo rápido! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Esto funcionará! ¡Ah! 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 ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡No podemos tocarlo! ¡Oigan, chicos! ¿Por qué están atacando a Mono? ¡Se robó nuestro canal del árbol! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡Pero puedo arreglarlo todo! ¡Por favor, déjenme ir! ¡Ah! ¡Estoy muy cansado! ¡Ah! Chicos, Mono reparará su canal. ¿Pueden irse, por favor? ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Tu herida está cubierta! Ahora, ve a reparar el panal. ¡Ah! ¡Escucha! ¡Las orejas de miel son peligrosas! ¡No lo hagas de nuevo! ¿Está bien? Lo siento muchísimo, chicos. No lo volveré a hacer. ¡Miren! ¡Ya pueden entrar!